Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía de TN23, recuerda a las 5 de la tarde inicia el toque de queda, por ahora vamos a hablar de la atención que se está ofreciendo en el RENAP, Hugo Morales tiene los detalles. Muy buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes, el registro nacional de las personas ha informado que debido a la emergencia del COVID-19 que está afectando a nuestro país, pues el servicio que presta la institución se ha visto afectado y se ha visto de que se preste de forma irregular, porque también el personal pues ha tenido el problema que no se pueden trasladar a la sede de trabajo para poder prestar el servicio y esto los obligó a trabajar a través de la modalidad de citas, sin embargo debido a la cantidad de personas que busca realizar cualquier tipo de solicitud en el RENAP, como adquirir por primera vez el documento personal de edificación o la renovación del DPI después de 10 años de uso, se han tenido citas programadas para septiembre de este año, el señor encargado, el coordinador del centro de información de RENAP, Fernando Granados, informa cuál es el número para poder llamar y hacer esta cita, escuchemos sus declaraciones. Varios que desean realizar su trámite de captura de datos para emisión del documento personal de identificación, pueden hacerlo a través de citas programadas, las cuales pueden agendarlas para los casos de realizar el trámite en la sede central, por medio del centro de información a través del número 1516, en el cual los operadores del centro de información les brindarán la fecha más próxima para realizar su trámite y ese día y hora indicado pueden presentarse a realizar el mismo. En las oficinas registrales a nivel nacional pueden realizar su trámite para capturar datos para DPI, en coordinación con los registradores civiles de las personas o en caso de no tener el contacto directo con los registradores a través de las autoridades locales de cada municipio. Este es el número compañeros 1516, el número que brinda RENAP para poder llamar a hacer las citas, esto debido a los protocolos de seguridad que tiene la institución por el tema del coronavirus COVID-19, que no pueden tener a demasiadas personas el distanciamiento social y entonces se llama al 1516, se hace el requerimiento de una cita, tienen que explicar cuál es el trámite o el documento que buscan obtener, si es el DPI por primera vez y es la renovación de este documento tan importante para que se les agende una fecha y una hora y hasta el momento se tiene previsto que va hasta septiembre de este 2020 las citas programadas. Las fechas de las citas podrían disminuir o bien podrían modificarse si la situación o la emergencia del coronavirus que afecta al país cambia para bien de toda la sociedad, entonces las personas podrían ser llamadas antes de septiembre a una fecha posterior o anterior para indicarles que serán atendidos en el requerimiento. Asimismo RENAP ha informado que para aquellas personas que están siendo beneficiadas con los programas sociales del gobierno central y que el DPI ya venció por la durabilidad de los 10 años de vigencia, el mismo acuerdo 13-2020 ha prorrogado la función del DPI, por lo cual las personas que tengan el DPI vencido pero estén dentro de las personas beneficiadas con los programas sociales del gobierno pueden presentar este DPI vencido, que no hay ningún problema, les tienen que entregar la ayuda porque es parte de los acuerdos de las autoridades, de las diferentes autoridades para que las personas puedan recibir la ayuda sin tener el problema que su DPI ya está vencido porque se otorgó una prórroga de este documento. En la información amigos, con imágenes de Grecia García, adelante todos. Pasión entonces respecto a la atención y cómo se está ofreciendo en el RENAP, amigo televidente, tome nota porque es muy importante estar al día con este tipo de noticias.